Y dime que tú tienes, ese booty de donde es que viene Lo quiero de lunes a viernes, botella de whisky fernes Una fiesta que todo enloquece, no hay tiempo pa' parar y dejar de moverse Vamos hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Perreando sexy con la baby bien bajo Noche divina pa' seguir de largo Ponerme cualquier tema que te lo baby, llamame después Y ahora temprano bebé, tenemos tiempo de sobra que quieres hacer Te quieres y ahora o después, tranquila que el balón nos ve Baby, llamame después Y ahora temprano bebé, tenemos tiempo de sobra que quieres hacer Te quieres y ahora o después, tranquila que el balón nos ve Me encanta el señor, te quedo justito 10 puntos Abrázame que estamos locuros, conozco tu intención Veo que bailar es tu profesión, yo he jurado que te da la puntuación Yo no tengo ningún Ferrari, pero mi flow siempre fue muy cari Te puedo hacer sentir que estás en Cali Dime que tú tienes, ese booty de donde es que vienes Lo quiero de lunes a viernes, botella de whisky fernes Una fiesta que todo enloquece, no hay tiempo pa' parar y dejar de moverse Vamos hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Perreando sexy con la baby bien bajo Noche divina pa' seguir de largo Ponerme cualquier tema que te lo baby, llamame después Y ahora temprano bebé, tenemos tiempo de sobra que quieres hacer Te quieres y ahora o después, tranquila que el balón nos ve Tranquila que el balón nos ve Y ahora temprano bebé, tenemos tiempo de sobra que quieres hacer Te quieres y ahora o después, tranquila que el balón nos ve E Messi Ey! Y Dunker Music, sonando Uruguay, mami JBLD E-Monyai Bah